Hola mamás y papás, y ya muy bienvenidos a más un video de nuestro canal. En este video voy a compartir con ustedes mi colección de las niños. ¿Qué más de Shih Tzu? ¿Tengo una colección de las niños por ahí? ¿No es mamás y papás? Me conta aquí en los comentarios si usted tiene su colección de las niños, cuáles son las niños que usted usa. Es imposible no tener las niños con esos bebés, principalmente en calles de pelas en el hogar como Shih Tzu, laza absurdo, Yorkshire, los lazos son un ítem necesario en nuestras vidas, ¿no es? Y me preguntan mucho, Ivana, ¿cuáles son los lazos que usted usa? Yo ya pasé por muchas cosas, mamás y papás, hoy Tomás está con 7 años, entonces hace 7 años que yo testo y intento varios lazos, ya que habría mucha pelación de Tomás, Tadinho, por causa de lazos que no eran buenos, más finalmente, yo me haché, me encontré con esas lazos maravillosos y el Pancho está aquí conmigo para compartir con ustedes a nuestra colección de lazos. Entonces, fíjate con nosotros, olvide todo lo que ustedes van a adorar. Yo te garanto que usted va a querer ir corriendo de aquí para garantir los teos. Mas antes de comenzar con ese video, mamás y papás, no se quesa de suscribirte al canal para no perder ni un video que te dé toda semana por aquí, activar el sininho para ser la primera vez en ver este video y dejar su like, pues va a estar ayudando de más. Falando de eso, ¡vamos a nuestra colección! Bueno, mamás y papás, como yo compartiré con ustedes, holacínio... ¡P***, estoy dormiendo aquí! Un fofo, ¿no? Hola, sí, un item muy necesario y muy importante en nuestras vidas de papás de Shih Tzu, de cachorro de pelaje longa, ¿no es? ¿Por qué? Porque ellos necesitan prender esta parte de aquí para los pelos no ficarem atrapalhando los olillos. ¡Vale aquí el Pancho! Él está con cinco meses, mamás y papás, el Pancho, y ya deja de hacer el lacínio de boa. Inclusive, ya tengo aquí en el canal un video sobre cómo hacer el lacínio en filiote y en adulto también. Y para llegar a estos lazos aquí, mamás y papás, pasó mucho tiempo. Inclusive, llegó una época que yo oía las lojas de crianza mismo y yo compraba un monte de lazos de crianza porque eran los que yo mejor me adaptaba en ese tiempo. Pero, yo conocí el Cantillo de Bolinha Loja, fiquei apaixonada por los lazos de ellos y empecé a convertirse en un coleccionista de lazos del Cantillo, que inclusive el mundo del Shih Tzu tiene su colección de lazos también, mamás y papás, que voy a mostrar por aquí. Pero, ¿por qué que yo amo tanto los lazos del Cantillo? Voy a mostrar para ustedes mi colección. Yo amo tanto los lazos de Bolinha porque ellos tienen mucho cuidado con lo que ofrecen para nuestros tutores. Yo dejé de usar mucho tiempo, muchos años, los lazos de elástico, mamás y papás. Estos aquí, ó. Estos aquí. De elástico, ¿sabes? De este elástico aquí. ¿Cuál es eso? Este aquí. ¿Por qué esos lazos de aquí que usaban en aquella época, mamás y papás, quebraban mucho a Pelashen, lo medio tomaba eso que, o cantillo, me presentó esos elásticos que no quebran a Pelashen, de o no su cachorriño, mismo él tirando? Porque sabemos que tienen muchos cachorriños que no gustan de ficar con lazos y ellos terminan tirándone, mamás y papás. Ahí en la hora de tirar, algunos arrancamos pelos, dependiendo del tipo de lazo. Estos lazos aquí, estos elásticos, no quebran a Pelashen, mismo él tirando. Y es claro que también tiene un derecho cierto de tirar, no quebran a Pelashen. Estos aquí, tienen que ser cortados, mamás y papás. Pero bueno, estos son los que usan con los niños. Por en cuanto, yo adoro porque tienen los pelos cortos, ¿no? Tienen varias cores. Tienen para machos y para femeas. Este aquí es para machos que tienen color azul, verde, amarelo. Y para femeas son cores más rosas, rojas, ¿sabes, mamás y papás? Es muy bonitas aquí, para femeas. Yo adoro la embalaje donde vengan, porque se pueden organizar bien. Y esta es una parte que me gusta mucho del cantillo. El cuidado que tienen en la hora de ofrecer los lazos. Que saben que no van a machucar la Pelashen. Porque, además de todo, son testados con los Shih Tzus del cantillo. Entonces, esto ya es una ventaja absurda que yo veo que es muy bueno. Otra cosa, mamás y papás, es que ellos tienen los elásticos que yo compraba. Tipos de los elásticos que yo compraba en estas lojas de crianza, ¿no? Yo tengo varios tipos, mamás y papás, ellos tienen varias opciones de lazos. Que estos son para el día a día, mas también tienen los lazos de lucho. Que son como estos aquí, que tienen unos efeitos súper bonitos. Olhem este Shih Tzu, o Bolinha. Tienen de este tipo también aquí, así, que son los lazos de lucho. Entonces, tienen los lazos del día a día. Inclusive, yo tengo aquí mi cajita, todo organizado, con los lazos de pompón. Aquí, oh, cayó un. De varias cores, rosa, verde, también tengo así. Tengo varios tipos de lazos. Y todos son de Cantillo, mamás y papás. Porque ellos tienen varias opciones para você ir montando a su colección de lazos. Mas, ¿cuál es la colección del Mundo Shih Tzu, mamás y papás? La colección del Mundo Shih Tzu, viene una caja con elástico. Y viene de estos lazos revestidos, surtidos así, de diferentes cores. Inclusive, estos que tengo aquí, no están, tengo las cores del Mundo Shih Tzu, pero tienen solo las cores del Mundo Shih Tzu. Se encuentran todos estos lazos en el Cantillo. Aún llega aquí, una dica de penteado, mamás y papás. Espero que ustedes tengan gustado este video. Tengan a mi favor de penteado. Pero, como dije, ellos tienen varias opciones. Es simplemente ir ahí, en Instagram, o Cantillo de Bolinha Loja, o en el site de ellos, que voy a dejar aquí, en la descripción, en los comentarios, para garantizar sus lazos. Y también hay otros productos muy legales. Baila y da una lea deña que usted va a adorar. Bueno, mamás y papás, espero que ustedes tengan gustado de este video. Tengan gustado de mi colección, de las niños. Cualquier duda es solamente hablar aquí conmigo en los comentarios. Yo tengo varias aquí, para pentear esas crianzas. Y nos vemos en la próxima dica.